Era un día alegre, iba caminando feliz por los habitáculos de mi acogedor hogar Me siento enfrente de mi ordenador y compruebo mis 500 kilotones de porno Cuando de repente Esto no sirve ni para aburrir, pero me pone cachondo Fucking ring, ring, ring Fucking ring, ring, ring What the fuck? Fucking ring, ring, ring